Licenciado Iván Alirio Ramírez, ¿qué estás tomando? Bramón Café, Expreso o Gourmet, nuestro café. Muy, pero muy buenas tardes. Activo el cronómetro y comienza a rodar último kilómetro. La vida es como la bicicleta. Hay que pedalear hacia adelante para no perder el equilibrio. Albert Einstein. Llegamos al último kilómetro. Por 93.7 FM, contacto con Confitería La Guacamaya, el mayor distribuidor de Trululú y San Rica. Desde Valera, Estado Trujillo, para todo el centro occidente del país. Miguel Bautista, Richard Melgarejo. En la dirección, Isabelita Machado. El capitán Alirio Macabeo Jr. En la gerencia general. Ante el micrófono, este amigo de ustedes, Iván Alirio Ramírez. Voy a darle la más cordial bienvenida en este preciso instante comenzando el programa. Tenemos en directo a Miguel Ubeto desde el velódromo Teo Capriles, en la ciudad de Caracas, donde se le rinde homenaje a Danielita Larreal Chirinos. Hoy, hoy estaría cumpliendo, paradójicamente, hoy 2 de octubre, estaría cumpliendo, Daniela, 51 años de edad. Seguramente que en estas honras fúnebres le estarán cantando el cumpleaños. Miguel, bienvenido a Último Kilómetro. Cuéntanos cómo está la situación en este momento con respecto al homenaje a nuestra campeona Daniela Larreal. Saludos, Iván. Saludos a todos los amigos, apasionados del deporte. Bueno, un emotivo, una emotiva despedida para la reina del ciclismo. La mejor ciclista históricamente, sin atrevería decir, colocando entre hombres, la mejor ciclista de Venezuela. Daniela Larreal nos dio tantas alegrías, tantas veces que escuchamos el himno nacional, gracias a esa mujer que, bueno, dio todo por nuestro país, 5 huevos olímpicos. Y, bueno, le estamos dando esta vuelta de despedida a sus últimos 200 metros. Le tocó la campana y, bueno, le motivó reconocimiento. Estaban sus familiares, su papá, el señor Daniela Larreal, su sobrina, que tiene unas palabras tan bonitas, que cada vez recordando esas anécdotas que vivía con su tía, que cuando estaba en familia se quitaba esa coraza, como lo era Daniel, una tigra, pero realmente era una mujer amorosa, una mujer invitada a sus amigos, a sus familiares. Fue la vista de compartir durante más de 30 años. Yo empecé en el ciclismo a los 12 años en el velódromo Teo Capriles, al lado de Daniela Larreal, cuando ella participó en los primeros centroamericanos en el año 2000, ganando medalla de plata, apenas tenía 16, 17 años. Y para nosotros, los niños en el velódromo, éramos, era como ver una diosa, porque así lo fue en el ciclismo. Y, bueno, hoy se les rindió este homenaje a todas las autoridades deportivas, Comité Olímpico, Ministerio del Deporte, atletas. Alejandra Benítez, que fue compañera de Daniela durante muchos años en los diferentes Juegos, comentaba que ellas eran, en momentos, agua y aceite, pero en muchos momentos eran agua y agua, pero que siempre fueron muy buenas amigas. Y, concha, porque cada uno de esos Juegos que participamos juntos, Bolivarianos, Centroamericanos, los Juegos Olímpicos de Londres, Daniela creo que eso era una de las cosas que la caracterizaba, esa empatía que tenía con todos los atletas de las diferentes selecciones. Yomara Grippi, esa judoka olímpica que vio Venezuela, bueno, estaba aquí, muy, muy asignida, obviamente porque nadie esperaba que Daniela se fuera tan rata, pero muy bonito, me parece que todo fue muy emotivo, de nuevo lo digo, porque no hubo ningún, no sé cómo explicarlo, ninguna nota discordante. Bueno, Miguel, te decía que, primeramente, cuando llega el cuerpo sin vida de Danielita Larrial al velódromo Teo Capriles, fue llevada a una capilla ardiente, ahí supongo que se le rindieron algunos homenajes, y ahora me estás diciendo que le están dando la vuelta al óvalo del velódromo Teo Capriles, y luego, luego, ¿hacia dónde será trasladada? Es decir, ¿cuál será la última morada para Daniela Larrial Chirinos, hoy, hoy en el día de su cumpleaños? ¡Qué increíble, Miguel! Bueno, Daniela, ya van saliendo para el Cementerio del Este, donde va a descansar al lado de su madre, está saliendo una caravana de personalidades, de atletas, y, bueno, toda su familia, para terminar de despedirla. Estará, tengo entendido, siempre me lo dijo Miguel Larrial, por esa razón, precisamente, Miguel no fue cremada Danielita Larrial, porque querían enterrar su cuerpo al lado de su señora madre. Ese fue el deseo desde el primer momento de Daniel Chirinos. Sí, sí, Daniela, yo recuerdo tantas anécdotas que compartí con ella, era muy, pero muy apegada a su mamá, y, bueno, cuando su mamá ya deja este terreno, Daniela fue muy afectada y, bueno, siempre recordaba a su mamá. Creo que es la mejor manera para ella de despedirse, de estar al lado de su madre, y, bueno, toda su familia así lo quiso. Por cierto, por cierto, que muy afectado está Miguel Larrial, mantengo una comunicación frecuente con él, anoche estuvimos intercambiando mensajes, está muy golpeado, porque era el defensor de Daniela, recordarás, Miguel, que era la persona que cuando Daniela tenía problemas, estaba allí para hacer su escudo. Sí, sí recuerdas a Miguel, ¿verdad? Fue ciclista también. Sí, claro, 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 me refíes, como te dije, yo en mi inicio compartí con ellos, con Miguel, con Daniel, Daniel es el hermano mayor de Daniela, pero por parte de su papá, que también fue ciclista, es más, recuerdo que ellos siempre, siempre estaban en el velódromo entrenando juntos, pero también siempre con ese carácter que tenía Daniela, entonces, bueno, fue muy, muy, muy allegado, o fui muy allegado en esos momentos deportivos con su familia, allí estaba su papá, me parece la manera bonita como su papá estaba con esta actitud, con esa sonrisa, muy, muy, muy alegre recordando esos momentos que compartimos con Daniela. Y ahorita me decía, Miguel, no se me olvida nunca esa escapada que tuviste en Guadalajara, oye, qué alegría ver cómo estuviste representando en Venezuela, que bueno, lamentablemente se nos salió en pie, pero fueron unos juegos panamericanos donde Daniela brilló, se ganó dos medallas de oro, los juegos panamericanos de Guadalajara. Entonces, bueno, su papá, entre lo que cabe, porque nadie, ningún padre quiere ver que era un hijo, pero lo sentí tranquilo, lo sentí entre lo que cabe, aceptando esta partida de Daniela. Miguel, sé que te estoy retrasando, estás quedado de lote en este momento, porque estás conversando con nosotros, debes salir disparado al cementerio del Este para estar allí en el último adiós a Danielita Larrial, le cantarán el cumpleaños, no me cabe la menor duda. Así que muchas gracias, muy bonito, muy sentimental el informe que nos has regalado sobre este homenaje que le han rendido a Daniela Larrial. Gracias, gracias, Miguel. Bueno, gracias, Iván, y bueno, a toda Venezuela, siempre recordemos y vemos a Daniela en nuestro corazón, la reina del clima venezolano, y bueno, transmitirle todos esos triunfos a nuestros futuros campeones. Que no olvidemos a Daniela, que ha tenido un palmarés para inspirar a todas nuestras generaciones. Qué casualidad que hace poco tiempo decía en una entrevista en nuestro programa Lilibet Chacón, fue Daniela Larrial mi inspiración, y a los pocos días estaba ganando su tercera vuelta a Colombia. Así es este hermoso deporte del ciclismo, Miguel. Bueno, Iván, lo que tenemos es que quedarnos con todo eso bonito que Daniela nos dio, darle las gracias a papá Dios, a la vida, porque tuvimos la dicha de compartir con una mujer maravillosa. Seguro que sí, seguro que sí. Gracias, Miguel Ubeto. Voy a recordar una pequeña reseña que en aquel momento, cuando conocimos la noticia del fallecimiento de Daniela Greluis Larrial Chirinos, en ese momento hicimos mención a algunos aspectos de Danielita Larrial. Nació en Maracaibo, en el estado Suria, el 2 de octubre de 1973. Falleció a los 50 años de edad en la ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se cree, porque no hay certeza, que fue el día 11 de agosto de 2024. Hija de otra figura del ciclismo venezolano, Daniel Larrial. Danielita, la primera presea, la obtuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1990, donde logró la medalla de plata. Apenas contaba en ese momento con 17 años de edad. De igual manera, tenemos que reseñar que participó representando a Venezuela en cinco Juegos Olímpicos. Barcelona, 1992. Atlanta, 1996. Sydney, 2000. De igual manera, en Atenas, 2004. Y Londres, 2012. 2012. Es decir, cinco Juegos. Y si uno saca la cuenta aquí, uno pudiera decir perfectamente que pudieron ser siete Juegos Olímpicos. Pero bueno, fueron cinco y de los cinco obtuvo cuatro diplomas olímpicos. En los Juegos Olímpicos de Sydney, 2000, obtuvo diploma olímpico en la prueba de la velocidad al ocupar la octava posición. Y en los 500 metros contrarreloj, de esa misma olimpiada, fue la décima mejor ciclista del mundo. En 2022, fue doble medallista de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en las pruebas de velocidad y Keirin. Plata en los 500 metros. En 2023, dos platas en el Keirin y la velocidad en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo. En los Juegos Bolivarianos 2005, fue la figura del evento al conseguir cuatro medallas de oro en diferentes modalidades. En los Juegos Olímpicos, nuevamente estuvo entre las diez mejores del mundo donde siempre ocupaba estos lugares en la velocidad. En ese momento fue octava y logró nuevamente otro diploma olímpico para Venezuela. Fueron muchos, los logros, los triunfos, las grandes actuaciones de Skidiví, como le decían, Skidiví, a Danielita Larrián. Hoy, en el día de su cumpleaños, está siendo trasladada en este momento hasta su última morada. Amigos, les estamos presentando Último Kilómetro a través de 93.7 FM Contacto. Esta es una hora ideal para invitarlos a degustar de un exquisito sabroso como tiene que ser calientito. Bramón Café, Expreso Gourmet, nuestro café. Bramón Café, nuestro café, el auténtico gourmet de Venezuela. Identifícalo por la bolsita verde con una taza de café que casi, casi se derrama. Está despuntando el día, me tomo el primer café. Pensando en ti, vida mía, yo mismito lo colé. Y creo que un tinto como este nunca más lo probé. Bramón Café, nuestro café. Confitería La Guacamaya, distribuidores exclusivos de súper de alimentos, colombina de Venezuela, más dulces productos La Victoria, tu cereal Artium, galletas, sal ricas, Danny Biggs y Le Biscuit, el mayor distribuidor desde Valera, Estado Trujillo para todo el centro occidente del país. Confitería La Guacamaya. La Guacamaya, de todo todito. Vamos a continuar con más información en último kilómetro. Se ha disputado hoy la segunda etapa de la Cro Race, anteriormente conocida como el Tour de Croacia, carrera que el año anterior ganó el venezolano Luis Aular. La etapa de hoy se disputó en distancia de 114.5 kilómetros. Nuevamente hubo una llegada al embalaje. El primer lugar fue para el colombiano Juan Sebastián Molano del UAE. Barcó 2 horas 16 minutos 19 segundos. El segundo fue Giovanni Lombardi, el corredor italiano del Poltico Meta. Con el mismo tiempo ingresaron todos los corredores. En el tercero, Sana Welford del Red Bull Bora. En el cuarto lugar ingresó Niccolò Buratti, el italiano del Baray. Quinto para Alexander Christophe del 1X. En el puesto número 6, Pavel Wittner del DSM. Y luego lo hizo en el puesto número 7, Eduardo Zambanini del equipo Baray. De tal manera que en cuanto al corredor venezolano, Luis Aular, que logró arañar un distrito de bonificación en un sprint, Luis Aular ocupó el puesto número 15, lógicamente con el mismo tiempo del vencedor, corredor del equipo Caja Rural. En cuanto a otros corredores latinoamericanos, ingresaría en la posición 111, Jonathan Restrepo, el colombiano del Team Polticometa, más abajo, pero ya perdiendo tiempo, fuera del lote a 2 minutos 55 segundos, Jonathan Guatibonza del UAE, lo mismo que Álvaro Hotch, también a esa misma diferencia de 2 minutos 55 segundos del equipo UAE. Hablando de la clasificación general individual, ha quedado de la siguiente manera, el líder, nuevo líder, es Giovanni Lonardi, el italiano del Polticometa, que tiene 6 horas, 9 minutos y 9 segundos. El segundo lugar para Alexandre Christophe, que ha perdido por las bonificaciones el liderato a 2 segundos de diferencia. El tercero le corresponde a el corredor Sirius Monk a 6 segundos de diferencia del Q36.5, es el equipo. En el puesto número 4, Sam Welford, a diferencia de 8 segundos del Red Bull Bora. Y luego, en el puesto número 5, Alberto Butomesso, el italiano del Bahrain, a diferencia de 8 segundos. En cuanto al corredor venezolano, Orluisa Ular, se ubica en la clasificación general individual en el puesto número 11, a una diferencia de 11 segundos con respecto al nuevo líder. El resto de corredores latinoamericanos se encuentran ya muy abajo en la clasificación general individual. Tal es el caso, por ejemplo, de Jonathan Restrepo en el puesto 110 del Polti Cometa a 9 minutos 30 segundos. Juan Sebastián Molano en el puesto 114 del UAE a 12 minutos 44 segundos. Y por su parte, Álvaro Hoz en el puesto 123 a 17 minutos y 15 segundos. Jonathan Guatibonza en el puesto 128 a 18 minutos 54 segundos. Eso en cuanto a la general individual que mantiene allí en posiciones de vanguardia al venezolano Luis Aular puesto 11 a solamente 11 segundos buscando revalidar el título alcanzado en 2023. Cambiando de tema, subiendo plato, cambiando de multiplicación, tengo conmigo en este momento en último kilómetro al doctor Emerson Mora. el doctor Emerson Mora además de que fue ciclista es un apasionado de este hermoso deporte y ha estado muy pendiente, le ha venido haciendo seguimiento por supuesto a lo que fue la actuación de Venezuela en los campeonatos mundiales de ciclismo, ha escuchado con mucha atención también el informe entregado por el entrenador César Neira y de igual manera el mensaje tan alentador enviado por el señor Borja que no lo conozco no sé quién es que estuvo acompañando precisamente a Diego Ley en la prueba de ruta de los campeonatos mundiales de ciclismo. ¿Cómo estás Emerson? Bienvenido a nuestro programa Último Kilómetro. Hola, hola Iván buenas tardes un saludo un saludo a todos escuchas del programa ya obligatorio para los amantes del ciclismo se ha hecho formar parte de tu programa de tu sintonía pues se verán acertados en los comentarios en la información y es lo que se quiere ¿no? objetividad para que cada quien se cree su propio concepto del mundo del ciclismo aquí en Venezuela. Emerson primeramente ¿cómo valoró usted como ex ciclista ahora como gran jurista la actuación de Venezuela en los campeonatos mundiales de ciclismo desde el antes durante y el post? Mira Iván bueno en líneas generales esto era una crónica de una muerte anunciada diría el Gabo García Márquez de verdad que los resultados desde un principio desde antes de acudir al campeonato mundial los resultados eran inexorablemente los que ocurrió ¿no? muy negativa la presencia venezolana en el mundial muy vergonzosa muy lamentable qué tristeza que se haya contado pues con el apoyo a nivel de ministerio y los recursos y que quienes debían estar encargados de la organización y de llevar una selección en condiciones dignas pues no lo hicieron no lo hicieron y lamentablemente esos recursos se perdieron el ministerio y en líneas generales el gobierno pues hace un esfuerzo por llevar una delegación por asignar los recursos para que las federaciones y quienes están a cargo lleven una delegación de manera digna representar al país y bueno mira lo que ocurrió es vergonzoso y lo lamento por los atletas que fueron expuestos a unas condiciones inhumanas a unas condiciones deplorables o sea de verdad humillantes yo no entiendo como a un atleta de este nivel como Leángel como Lili B Arles Mendes los exponen a estas situaciones yo lo lamento de verdad me siento vergüenza por lo ocurrido en el mundial bueno Everson a propósito ya de mundial sé que te estás refiriendo a las condiciones como llegaron a Suris pero a propósito ya del mundial como tal ¿cómo ves esto que se ha venido presentando últimamente que ya se había presentado si mal no estoy en los panamericanos de pista en los Estados Unidos Unidos y que ahora se presenta nuevamente en los campeonatos mundiales de ciclismo la meritocracia no sé si ha desaparecido en el deporte pero ves con buenos ojos que un cupo para una prueba de un campeonato mundial la ocupe un corredor porque su familia tiene los recursos económicos para pagarse todo que de hecho estuvo en todo momento distante de la selección Venezuela nunca compartió con los ciclistas bueno estimo que con Arlex Méndez al momento de la partida de la prueba de ruta de los sub-23 pero de resto siempre estuvo ajeno siempre estuvo distante de la selección Venezuela si mira Iván es que es que es un todo o sea pareciera que que no sé que en el caso concreto del ciclismo pareciera que la gente de la federación se le olvida que en la actualidad estamos en un mundo globalizado en que tú con un móvil telefónico mantienes contacto directo con cualquier persona en el mundo en tiempo real en este caso con nuestros ciclistas que aparte nos aprecian porque hay que decirlo son son corredores con los que uno mantiene contacto cierta amistad cierta afinidad y si no es con ellos directamente es con algún amigo de ellos o sea estamos en un mundo globalizado Iván y todo absolutamente todo lo que ocurrió antes durante y después del mundial lo sabemos ha sido público ha sido notorio vergonzoso y ese tema que me tocas de la meritocracia o sea le hacen daño hasta al mismo corredor que llevan al mundial sin tener méritos sin tener el nivel en este momento lo puede tener en un futuro claro que sí como no pero en este momento no y entonces lo convocan sin ningún criterio técnico porque yo no sé qué pasa con 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 los encargados de los aspectos técnicos de los aspectos de rendimiento deportivo de la federación pero pero es una locura lo que están haciendo entonces llevan a un corredor que no tiene el nivel ni los méritos para estar en la selección y hace una prueba de contrarreloj y pierde ocho minutos y hace una prueba de ruta y se retira bajando la bandera saliendo partiendo tú crees que ese muchacho cómo se siente ese corredor ese atleta tú crees que en lo personal qué puede estar sintiendo le hacen un daño a él a su familia que a lo mejor ilusionada esperanzada en verlo en saber de un buen resultado por qué o sea quién ha dado una respuesta de por qué esa persona estuvo allí ahora yo pregunto aparte y por qué no se lleva en su joyo recién subido al astaná único corredor que ha dado un salto de esa magnitud no tengo otro registrado en Venezuela lo vimos en vivo corriendo las clásicas italianas homenaje a pantani y las otras clásicas que se corrieron estaba a la distancia de un tren o de un auto para ir al mundial por qué no va Jesús Joyo por qué deciden llevar a un corredor que y no te voy a decir que Jesús Joyo iba a ganar el mundial pero estaba a nivel de una selección y tenía los méritos y tenía los méritos para estar allá entonces son muchas cosas y Iván no es por criticar por criticar no quiero que que Daniel Ley que entiendo no lo conozco no quiero que su familia se sientan atacados ofendidos por nosotros al contrario lo irrespetaron a él también es una falta de respeto es una falta de respeto eso es igual yéndonos a otro deporte que en el próximo juego de la Vinotinto para la clasificatoria mundial convoquen a un muchacho de segunda división o un muchacho que apenas está agarrando niveles y lo pongan a jugar contra Argentina los que saben de fútbol qué va a pasar con ese muchacho cómo se va a sentir en la cancha cómo se sentirá Daniel Ley después de este mundial qué grosería falta de respeto Iván ahora Emerson creo que ayer escuchaste detenidamente el informe del seleccionador nacional que a su vez es el entrenador particular de Lilibet Chacon cómo te pareció cómo lo analizaste Emerson bueno imagínate Iván a nivel de de cuerpo técnico este es que es que de verdad uno no no termina de asombrarse primero el escandalazo porque no tiene otro calificativo del director técnico de Daniel Ley Iván no sé si tú te enteraste pero es que vuelvo y te repito nosotros estamos a la distancia de un teléfono para saber lo que ocurre y lo que no ocurre pero es que al congresillo del campeonato mundial se presentó una persona distinto a César Neira seleccionador nacional designado para el mundial se presentó otro seleccionador tú lo sabías Iván te has enterado de esto se presentó otro seleccionador escribió en el congresillo a Daniel Ley y cogió los brazaletes que autorizaban al cuerpo técnico venezolano a dar el aprovisionamiento en la ruta del mundial pero no conforme con eso la credencial era falsa Iván cómo está quedando el país a nivel internacional desde el punto de vista ciclístico y luego tú vienes y lees porque ya está en las redes cualquiera puede acceder oye tú lees el comunicado del seleccionador César Neira yo creo que con el respeto que se merece ese señor de ciudadanía española no creo que vuelva a aceptar dirigir a Venezuela o sea lo que ese señor vivió lo que ese señor vivió al frente de la selección Venezuela es un cuento de horror yo creo que seguirá teniendo pesadillas con la federación venezolana de ciclismo por el resto de su vida de verdad que es es algo que yo yo todavía no termino de creérmelo no termino de creerme lo que lo que pasó o sea hemos tocado fondo más allá de lo esperado a nivel ciclístico y me disculpan porque no quiero ofender ni respetar a nadie de la federación pero señores sientan vergüenza sientan vergüenza este es el momento en que se debería aperturar inmediatamente un proceso eleccionario en la federación y salir de este mal trago de este momento oscuro y tenebroso por el que está pasando el ciclismo venezolano sin embargo sin embargo Emerson hubo quien de la federación que dijo que bueno que se había logrado llevar un número superior al que se había presupuestado para estos campeonatos mundiales es decir incluyendo el logro que se da como un logro el hecho de haber llevado en estas circunstancias a este jovencito Daniel Ley para que su padre pagara todo pero si dejaron aquí en la concentración en la residencia que es propiedad de Eliezer Rojas a Winston Maestre que lo hicieron ir de Maracaibo allá a esa concentración y luego el muchachito se enteró por terceros que ya más bien Arlex Méndez el paralímpico Richard y que Cornieles habían sido llevados al aeropuerto y despedidos por el propio presidente de la federación entonces esas cosas de verdad que causan indignación en esto del ciclismo Emerson son una vergüenza Iván de estos dirigentes de verdad que de organización logística decencia o sea nada no tienen nada no conocen el concepto de verdad que esto es una bofetada para el ciclismo venezolano esto es una afrenta que no creíamos que fuesen capaces de tanto no creíamos que fuesen capaces de tanto y el precedente que dejan Iván el precedente que dejan será ahora entonces que quien tenga dinero pues le dirá a una federación deportiva ojalá y no se repiten otros deportes pero le dirá a la federación venezolana de ciclismo mira mi hijo o mi hija anda por ahí bicicleta de vez en cuando pero yo tengo los recursos para llevarlo al mundial en Madrid en París en Roma donde sea el mundial ah no claro anótate vamos vamos y ya que sencillo es entrar a una selección nacional y más allá de eso Iván porque no no quiero enfocarme solo en el tema de este joven a quien repito es víctima porque porque quiero ser claro Daniel Ley no te estoy atacando tú eres víctima de este desastre llamado federación venezolana de ciclismo pero sacando ese tema aparte Iván es que el resto de la selección o sea mira el informe de César Neira no se respetaron ni observaron criterios técnicos será caso que en la federación hay alguien que entienda el concepto de lo que es criterios técnicos para llevar a un atleta a una carrera en donde se deben observar metros de desnivel y pare de contar todos los detalles técnicos no se observaron Iván tú crees que por qué Orluis Aular decide él a Motus propio no ir al mundial por capricho porque no le interesaba porque él es indiferente no porque Orluis está claro que la prueba no se ajustaba a sus condiciones técnicas aquí no hay criterios técnicos para nada entonces se van a dilapidar unos miles de euros o de dólares en llevar una selección que desde un principio se sabía que no había oportunidad y los que sí tenían oportunidad como Lilibe Chacón la exponen a una hipotermia desde antes de la salida o sea por Dios Iván a dónde hemos llegado a dónde hemos llegado con el ciclismo venezolano perfecto Emerson muchas gracias de verdad por habernos acompañado estos minutos en nuestro programa último kilómetro hay mucha tela por cortar Emerson por supuesto yo creo que este mundial ha servido para todos estos aspectos y yo decía en una oportunidad que el logro mayor fue haber ya regresado porque no se puede decir ni siquiera que los ciclistas fueron a hacer turismo porque sufrieron mucho de igual manera no se puede decir que hubo organización porque es un monumento a la improvisación más bien así por el estilo entonces ahora por supuesto que vendrán las justificaciones de rigor y todo quedará igual y estaremos repitiendo la misma historia en el ciclismo venezolano lamentablemente Emerson bueno Iván mira yo tengo mucha fe y mucha confianza de que todo todo esto que ha salido a la luz de la participación de Venezuela en el mundial de Zurich recién terminado en Suiza todo esto realmente haga eco haga ruido en los oídos desde presidencia de la república hasta el ministerio del deporte y tomen cartas en el asunto porque el gobierno nacional y el ministerio del deporte destinan recursos aprueban recursos que Iván no son tres lochas lo que se gastaron en el IES mundial no se justifica que se hayan gastado con un nivel de desorganización tan abismal que lo que tú dices ni siquiera los muchachos fueron de turismo porque lo que vivieron desde su salida desde su salida de destino hasta su retorno fue una pesadilla abismal tiene que la federación rendirle cuentas al ministro del deporte y al gobierno nacional por lo ocurrido en el campeonato mundial en otro país en otro país esta gente ya por vergüenza habría renunciado bueno Emerson muchas gracias muy amable agradecido amigos hemos llegado al final de nuestro programa último kilómetro era el abogado Emerson Mora con sus planteamientos análisis de lo que fue la participación de Venezuela en el campeonato mundial de ciclismo de Sur y Suiza que nos ha brindado la oportunidad de tener mucha tela para cortar hemos llegado al final con Miguel Bautista Richard Melgarejo Isabel Machado el capitán Alirio Macabeo Junior a través de 93.7 FM contacto conjuntamente con Uribantina 104.7 a nombre de Bramón Café Expreso Gourmet Nuestro Café confitería La Guacamaya el mayor distribuidor de Trululú y Sal Rica desde Valera Estado Trujillo para todo el centro occidente del país este amigo de ustedes les desea feliz tarde para todos